El cuento que leeremos hoy se llama mis primeros cuentos de bebés, tres cuentos interactivos para los más pequeños de la casa. Es de la editorial El Pirata. Vamos a empezar por este de ¿Quién se esconde con solapas? Es un cuento precioso que, además, tiene ruidos. ¿Quién se esconde detrás del árbol? Mirad cómo suena. ¡Oh, una jirafa! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Es enorme! ¿Quién se esconde detrás del arbusto? Vamos a ver quién se esconde aquí. ¡Uy, mirad! ¡Un elefante! Y aquí hay un cocodrilo, un hipopótamo, una libélula. ¿Quién se esconde detrás de los plátanos? Solamente puede ser un animal. ¡Un monito! ¡Claro que sí! A los monos les encanta comer plátanos. Son muy, muy, muy fans de los plátanos. ¡Muy bien, bonito! ¡Mirad cómo suena! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos otro día! ¡Uy! ¿Y quién se esconde aquí? ¡Ah, pues soy yo! ¡Cucú! ¡Muy bien, chicos! Y colorín colorado, este cuento sonoro con solapas se ha terminado. Es la hora del baño. Es un cuento con tinta mágica. Mirad, toca los caballitos de mar. Pues claro que sí, vamos a tocarlos y mirad lo que va a pasar. Vais a alucinar porque este cuento es mágico. Pero mágico, mágico de verdad, ¿eh? Ya veréis lo mucho que os va a gustar. ¡Oh, mirad! Es un caballito de color naranja y este de color verde. Mirad cómo se pinta cuántos colores. Es un cuento súper divertido para jugar en la bañera. Ahora vamos a acariciar el delfín. ¡Cuántas burbujas! A ver, delfín. ¡Uy! Es un delfín azul. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hola, señor delfín! Mirad cómo aparecen los colores. Me encanta este cuento, es muy bonito. A ver los colores tenemos por aquí. Pinta el caparazón de la tortuga. Ah, pues vamos a pintarlo. Mirad, mojamos un poquito de agua y mirad lo que aparece. Como por arte de magia, la tortuga empieza a tener color. Moja las estrellas de mar. ¡Claro que sí! Vamos a mojarlas ahora mismo. ¿Me ayudáis, chicos? Vamos allá. Una y dos. No, un poquito más. ¡Uy! Mirad, esta es de color naranja y está muy contenta. Está contenta de veros. Y esta es color coral y también está muy contenta de veros. ¡Guau! Vaya estrellas tan bonitas. ¡Qué simpáticas! Toca las patas del pulpo. ¡Uy! No sé si nos atreveremos. ¿Os atrevéis? ¡Sí! Vamos allá. ¡Guau! Son moradas y tienen ventosas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho patas tiene el pulpo. Y ahora tendremos que darle un poquito de color a su cara, ¿no? Vamos allá. A ver cómo es. También es morado y rosa. ¡Oh! Pero qué pulpo tan simpático. Es muy bonito. ¡Tarán! Aquí está el pulpo. Y ahora pinta todos los peces. ¡Ay! Seguro que estos peces son preciosos. Mirad. Este es de color rojo. Este es de color verde y azul. Y este es Nemo. Es naranja y blanco. ¡Hola, Nemo! ¡Guau! ¿Habéis visto qué libro tan chulo? Es mágico. ¡Os va a encantar! Es muy bonito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cuento que leeremos ahora es a dormir, ovejita. Mirad. Aquí está nuestra amiga la oveja despierta. ¡Qué hambre tiene ovejita! ¡Uy! Fijaos cómo suenan sus tripas. Aquí tiene un juguete. Tiene un tren, cubos, una pelota. Pon a la ovejita dentro de la trona. ¡Que aproveche, señora oveja! ¡Miam, miam, miam! ¡Miam! ¡Mirad cómo come! ¡Qué mona! Ovejita ya está a punto para la bañera. ¡Vamos allá! ¡Handa a jugar con el patito! ¡Chap, chap, chap! ¡Guau! ¡Cuántas burbujas! Ovejita, estás mojando todo. ¡Qué patito tan mono! La ovejita se lo pasa fenomenal en la bañera. Este cuento es un cuento súper suave. Ovejita, abraza y da un beso a su conejito. ¡Oh! ¡Mua! La ropamos. ¡Buenas noches, ovejita! ¡Shh! Todos a dormir. Ovejita ya está en la cama y está durmiendo y soñando con cosas muy bonitas. ¡Qué suave es este cuento! ¡Me encanta! Y colorín colorado, estos tres cuentos se han terminado. Este cuento quiero dedicárselo a Celeste de cuatro años, que escucha mis cuentos desde Yopal, Colombia. Te mando un besito súper, súper fuerte y espero que este cuento, bueno, estos cuentos, te hayan gustado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito!